Música Hombre, yo creo que cualquier premio, este en general o cualquier otro, yo creo que define una forma de hacer el trabajo día a día. Entonces, cuando uno lo hace con pasión, con cariño y aún por encima, tiene la suerte de que le dan un premio, ¿qué más se puede decir? Es una distinción memorable que nos honra mucho. El entorno ya lo conocía porque al dedicarnos a eventos, hemos hecho algún evento aquí ya que hemos montado estas cositas que hacemos nosotros, entonces el entorno ya lo conocía de épocas pasadas, la gala me parece una maravilla, muy bien organizado, el ambiente genial, todo muy bien, no hay nada que decir en contra. Música 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 Música